Hola, ¿qué tal? Soy Max Valenzuela. Soy de San Diego. Acabo de quedar en cuarto lugar en el regional de Tijuana con Trixas. Es muy sencillo. Básicamente con muchas listas ya llevan las mismas cartas. Fue de tres candinas, tres licorice y Lillivelle. Esta carta es como amor y odio. No me gusta jalarla mucho, pero me dio fuegos en el torneo. A continuación, dos cartas que en mi opinión fueron el MVP de este torneo. Mi razón por jugarlos fue para quitarme monos problemáticos, como Warload, me llegué a quitar un Baguska. Habían situaciones donde fue muy bueno. A lo mejor yo lo muevo a tres, pero todavía lo estoy probando. El Wofu mandatorio. Lo vi bastante. Es una muy buena carta con CD para empezar. Y pues las Gentrafs. Tres Drolls. Tres Ogras. Y tres Hs y la Maxi. Igual, Maxi la vi bastante. No me quejo. Y eso es todo por los monstruos. En cuanto a magias, tres campos. Es muy bueno abrir con esas. Terraforming. Por lo general siempre sacaba la tercera en el side. Porque siento que lo puedes buscar bastante. Ya sea con Candina. O incluso hay veces que jalas dos campos y terraforming. No siempre es bueno verlos en el primer torneo. Otras cartas. Skatebox. Te ayuda a empujar para juego con los Lynx, Warload, Mingiritzu. Tres Cosmic Cyclones. Antes del torneo estaba probando Twin Twister. Pero no me gustó. Siento que descartar una carta perdía mucha ventaja. Entonces decidí jugar los Cyclones. Sí, me gustaron. Dos Ollas. ¿Qué se puede decir? Que Raygeki. De Trampas solo corrí seis. Las tres Strikes. Di tres Reencarnaciones. Siento que siempre perdía los dados. Así que no quería usar muchas trampas. Quería hacer el deck más como para ir segundos. Eso es todo para el Main. Cuarenta y un cartas. Extra o Sai. Del Extra Deck jugué un Omega. Cuando abres con Gofu y Candina puedes bajar esto y Misus. Te ayuda a quitarle cartas de la mano. Estaba probando el Samurai de su top. Porque en el Mirror Match es muy difícil quitárselo. Con ese efecto de KBR. Si es destruido por batalla. Pues por acá. Break Sword. Tornado Dragon. De Lynx. Dos Arañas. Oblizos para el Skateboard. Holy Angel. La bajé bastante. Me gusta te ayuda a quitarte el Superagente o el Duro. Akashic. Proxy. Evening Griso para el combo de Skateboard. Deco. De Inforladores. Por favor. Pasar a la mesa. Para Alexa. El Side. Para True Draco. Valio. Alcandro. Tres Gamas. Driver. No me gustó sacar tantas. Pienso que la voy a sacar completamente. Pero. Para quitarme campos problemáticos. Para ABC. Cosmo. Y pues contra Péndulo. Y cualquier otro. De que haga. Sincros. Sfusiones. Y todo eso. Me fui 6-1. Me gustó como jugó el deck. Dentro del torneo. Me gustaría darle un saludo a San Isidro Games. Para David. Y los demás jugadores. Y eso es todo. Muchas gracias.